Imaginen poder grabar desde dentro durante ocho meses todo, absolutamente todo de un equipo. Bueno, pues reuniones, fisio, masajes, comidas, lo que hablan dentro de los coches. Y se ha hecho, se ha hecho con el pelotón de Movistar Team. Cámaras en la actividad diaria y siguiendo las reacciones de los protagonistas, fundamentalmente durante las tres grandes, Giro, Tour y Vuelta, todo en 2019. A partir de este domingo, cada semana, veremos aquí en Vamos un capítulo. Es una serie documental de seis capítulos en los que no se censura nada, ni del aspecto estratégico, ni de la convivencia. Son imágenes únicas y testimonios sinceros, sin filtros. Uno de los grandes protagonistas de este Insight es Eusebio Unzúe. Hola Eusebio, buenas noches. Muy buenas noches. Esto ha sido un auténtico experimento social. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro? Bueno, pues la verdad que nos costó al principio aceptar un poco la cámara entre todos nosotros. Realmente, bueno, pues no es algo a lo que habitualmente, bueno, pero que no nos quedó más remedio. Además, que para ayudar a conocer un poco el interior del equipo, que convivir. Pero con el paso de los días, la verdad que el amigo Adolfo, que fue quien nos estuvo acompañando durante este proyecto y durante todo el año, pues buscando todo ese montón de imágenes que han servido, pues yo creo que para hacer un brillante Insight, y que espero todos disfrutéis cuando lo veáis. Al final era uno más de tus chicos, seguro. Pero, oye, ¿hubo algún momento especialmente tenso en el que dijerais, para, para de grabar? No, bueno, es verdad que nos costó un poco asumir ese papel de actores, ¿no? Porque, como te decía, hubo momentos un poco más difíciles, pero como fueron, conforme fueron pasando días y carreras, ya aceptamos a la cámara como alguien más en el interior, un poco, pues de nuestro autobús, en las habitaciones. Ya habéis visto por todo, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues sinceramente nos sentimos muy orgullosos de poder un poco, que por primera vez en la historia del ciclismo, tenga el público y los aficionados la posibilidad de ver, diríamos, las tripas un poco, cómo se cuecen, incluso a veces, pues, la serie de veces que hay que equivocarse para acertar de vez en cuando. De todo hay porque realmente no hemos querido tampoco cortar, no han sobrado imágenes, sinceramente, y, bueno, pues lo que pasaba en el interior de bus, en las reuniones, en los hoteles, todo, todo se muestra en el Insight durante estas tres horas. Bueno, fantástico, tiene una pinta magnífica. Aprovecho, Eusebio, para preguntarte cómo estás, cómo estáis en casa en esta época tan complicada, cómo estás viviendo este encierro. Pues la verdad es que es toda una novedad, ¿no?, como para todo el mundo. El deporte y lo que no es el deporte, todos viviendo esta situación tan complicada, pero bueno, pues que un poco con la colaboración tampoco es mucho lo que nos exigen, que estemos en casa, aunque a veces nos cuesta, pero espero que nos sea un gran esfuerzo y que sobre todo con la solidaridad y la implicación de todos seamos capaces de darle vuelta a esta situación que creo va a ser difícil, pero seguro que como siempre encontraremos la solución para darle vuelta. Un extraordinario documental que se ha realizado después de un año conviviendo con los ciclistas desde dentro del equipo y grabando todo lo que sucedía en el equipo, que no es una tarea fácil y tampoco tiene que ser fácil para ellos. Vamos a saludar en directo, está en Andorra, Mar Soler. ¿Qué tal, Mar? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. La primera pregunta que tengo que hacer es una curiosidad, ¿hasta dónde estás del rodillo? Bueno, la verdad que se pasa bastante bien con los programas estos telefónicos, bueno, del portátil, ¿no? Que ves la pantalla, vas simulando con otra gente y pasa más rápido. Mañana empezamos a ver el documental en Vamos, hasta ahora se ha podido ver en Netflix. Os ha costado, me imagino, ¿no? No ha tenido que ser fácil para un ciclista el asumir que haya permanentemente, con todo lo que se vive dentro, una cámara grabando todo lo que pasaba allí, ¿no? Sí, sí, sobre todo en los primeros meses fue muy complicado porque no estábamos acostumbrados en las reuniones, ¿no? Que al final se hace la estrategia y nos extrañaba un poco, pero pasando esas semanas al final uno se acostumbra y al final ves el resultado y gusta. ¿Y habéis sido absolutamente naturales a pesar de la presencia de las cámaras? Sí, sí, yo creo que siempre incluso hay muchas imágenes que nos han grabado de entrebromas de compañeros o cosas así que quizás también pudiesen haber salido. Se aclarará también un gesto que fue muy sonado, muy comentado en la temporada pasada, en tu etapa, en la etapa de Andorra, en la etapa reina de la Vuelta Cirquista a España, aquel gesto que hiciste al coche. No sé si en un momento dado has dicho, joder, si se ve todo esto, madre mía, la que se va a liar. Bueno, más o menos ya sabía lo que había, las imágenes y así, porque al principio hemos visto algunas nosotros antes y la verdad que ya sabía que saldría y no, sin problema. Estimado aficionado al ciclismo, como ya sabes, este deporte es el del sufrimiento, el de los paisajes espectaculares, el de las sobremesas emocionantes, el del podio con champán, el de tocar a tu ídolo. Pero además, a través del Movistar Team, te vamos a enseñar tu deporte desde dentro. ¡Me cago en pie! Desde muy dentro. Con cojones para amarrar la carrera. Detalles que jamás habías visto antes. Un año 2019 lleno de sobresaltos en el que sentirás cómo se dirige una etapa desde el coche. ¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope! Cómo se celebra una victoria en la intimidad. Esta es una victoria muy bonita, compartirla con todos ustedes. Los enfados. ¡No voy! ¡No voy! Las rivalidades, las lágrimas, las verdades más dolorosas. Pero si no estuvieron más adelante, ¿por qué no podían? El Movistar Team a corazón abierto. Desde el éxito del tiro al turno más convulso. No estábamos, creo, alineados totalmente. Hasta llegar a la vuelta más agridul. Personalmente, he tenido un disgusto terrible desde el otro día. Ahora podrás ver todo del equipo que ha sido el gran protagonista del pelotón el año pasado. Porque, como ya sabes, en el ciclismo la diferencia se marca el día menos pensado. Lo que hemos visto en la hostia. Pues lo hemos visto y lo hemos escuchado dar gritos ahí a sus pupilos. Hablamos de Chente García Acosta, el director deportivo del Movistar. Hola, Chente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Antes de nada, ¿todo bien por casa? Todo bien aquí en casa encerrados, sin salir. Pues eso, teniéndonos con cosas pendientes que tenemos que hacer aquí por casa. Como una chapucilla y, bueno, hacer un poco de deporte que se pueda. Y en el rodillo. Y, bueno, pasando los días, como todo el mundo. Pues sí, señor. Ahí estamos todos. Oye, Chente, ¿cuántas veces has dicho, en mala hora les dejé yo a estos meter las cámaras en el equipo y que estuvieran todo un año rodando todo lo que han estado rodando? Bueno, al principio. Luego ya, en Amigo Adolfo era ya como uno más, ¿sabes? Como un espejo retrovisor del coche. Al final, ya te metiste en el papel, me metí en el papel y, bueno, yo y todos. Al final, todo el mundo nos metimos todos en el papel y, bueno, ya a ver qué salía por ahí. Claro, es que además elegimos un año especialmente atractivo para ver todo lo que pasó ahí dentro, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un año espectacular para hacer una cosa de estas, ¿no? Pues eso, para la historia en el giro y luego, pues el turno y la vuelta, pues ahí se ven las tripas del equipo, ¿no? Al final, pues eso, es un año muy bueno para haber hecho esto y la verdad que se ha aprovechado un buen año. Se ha aprovechado un buen año y esperemos que tengamos otro parecido dentro de poco. y que podamos hacer otra, la segunda temporada. Claro, es que, Chente, mucha gente, la que va a estar viendo el reportaje a partir de las nueve y media, el primero de los seis capítulos, dirá, bueno, pero esto luego se habrá endulzado mucho, habrán quitado las cosas más peliagudas y habrán hecho una cosa un poco blandita. Pues no, porque hay cosas que se ven que son realmente atractivas y que no esperábamos ver, ¿verdad? Bueno, pues al final será uno de los objetivos, ¿no? Pues eso, hacer, pues eso, pues ver las tripas del equipo, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Un poco, pues, como es el día a día dentro del equipo durante un año. Entonces, no va a ser todo bonito. Hay, te cuenta que la convivencia son 200 días al año con todo el equipo y, claro, y al final, pues hay risas y lloros, hay de todo. Y el objetivo es que saldría a todas esas cosas. Pues es verdad, es la vida misma la que se refleja en ese reportaje. Oye, Chete, me imagino que ahora mismo no tenéis vosotros tampoco ningún escenario, ya hablo del futuro al que agarrarse, ¿no? Estáis a la espera como todo el mundo. Sí, bueno, estamos un poco a la espera, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Va a ser una incertidumbre para todo el mundo, ¿no? Al final esto es nuevo para todo el mundo y, bueno, estamos un poco esperando, ¿no? No solo deportivamente, sino para la vida misma, ¿no? Al final es un cambio muy grande, ¿no? Entonces, deportivamente, pues bueno, estamos esperando a ver cuándo pueden salir a entrenar ya los chavales a la carretera, que la verdad es que ellos están, pues como todo el mundo, ¿no? Haciendo rodillos y tal. Y luego, pues a ver qué calendario, ¿no? El calendario cuando se empiezan, pues a disfrutar las carreras, desde cuándo. Y las carreras que se han cancelado se van a posponer, a ver cuándo las ponen. Y luego, pues nos tocará a nosotros otra vez, pues hacer un poco el calendario de lo que quede de año, ¿no? Pues pues estamos un poco, pues a la espera, a la espera. Pues así estamos todos. Pues gente, que sea corta la espera, que sea sobre todo satisfactoria y que os podamos ver enseguida en las carreteras otra vez. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.